En cadena nacional, el gobierno expuso su lectura sobre los acontecimientos violentos que se desarrollaron en el país en octubre del año pasado. Esto luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitiera un informe en el que según el régimen se privilegió la versión de los manifestantes. El presidente Lenín Moreno sostiene que se intentó dar un violento golpe de Estado. En cadena nacional, el presidente de la república, aunque sin hacer referencia al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dio su versión sobre los hechos de octubre del año pasado y criticó lo que dijo son las aspiraciones de un sector de los manifestantes. Ecuador ha recibido con indignación la amenaza de quienes atentaron contra la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia, de demandar al gobierno por un supuesto uso excesivo de la fuerza en los sucesos de octubre. Dio cifras de policías agredidos, de militares secuestrados, de edificios públicos vandalizados, de periodistas golpeados, para reforzar su teoría de que en la violencia de octubre el gobierno no tuvo responsabilidad. Se intentó derrocar al gobierno con violencia extrema y un ataque terrorista organizado. La policía respondió con material disuasivo, no usó, oiganme bien, no usó armas letales y no disparó ni una sola bala. La noche de ayer la Conay a través de un tuit dio su primera respuesta. Indicaron que la paz y el diálogo de Lenín es a conveniencia de su versión insostenible. El Estado debe asumir su responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra miles de personas, por los fallecidos, mutilados, detenidos, perseguidos y criminalizados. El gobierno a su vez indica que ellos esperan que la justicia actúe en contra de quienes están acusados de haber participado o instigado a la violencia. Nosotros lo que esperamos es que esos jueces miren objetivamente lo que sucedió en octubre y que con cualquier otro caso de cometimiento de un delito puedan tomar decisiones independientes, fuertes, y que dejen a la sociedad la tranquilidad de que eso nunca más se repetirá. Nosotros como gobierno defenderemos a nuestros policías, defenderemos a nuestros funcionarios públicos, a los ciudadanos que ejercieron su derecho también a buscar la paz. Que a ellos los defiendan aquellos que acostumbran defender a criminales y a terroristas. El activista por los derechos humanos Billy Navarrete considera que a la versión del gobierno le hace falta contraste y autocrítica. Efectivamente no se usó balas contra los manifestantes, eso nadie lo ha dicho en el Ecuador. Sin embargo, las armas no letales usadas indebidamente provocan daños irreparables. Y los ojos de los manifestantes, pero también de los uniformados, ¿quién repara eso? Así como ocurre con el informe de la Comisión Interamericana, el gobierno ya rechazó el contenido del reporte que emitiera la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU el pasado mes de diciembre.